Muy bien, vamos por el lado oscuro, somos unos putos Sith y todo, pero ahora qué? Y ganamos otro personaje Un droide de Goto Vaya unsanarsada Muy bien, vamos por el lado oscuro, tenemos un saber luz de color rojo, poder del lado oscuro Pero y qué? Hacemos cosas malas, pero y qué? No tiene mucha repercusión en la historia principal Pues un poquito sí que tiene Solo un poquito, tampoco mucho, no os hagáis ilusiones Pero un poquito sí que tiene Ahora veréis el porqué La gracia de hacer las cosas en el lado oscuro La gracia de rolear como un Sith De meterte en el papel de un Sith Ahora veréis La gracia Un poquito sé que cambia la historia Esto, basta, prepárate para morir Y entonces nos enfrentamos en una épica batalla Al maestro Jedi Zekkaiel Sí, nuestra misión como Jedi oscuros Lord of Sith, como queréis llamarlo Es matar a los maestros Jedi En una épica batalla De sable de luz Este es el más sencillito de matar de todos Este no da mucho problema Que digamos La fuerza de su fuerza Defeatla por ir a... La batalla es la última Así que es Azkavar Ven Y hemos aprendido una nueva forma Potencia de fuerza Que hace más daño con la fuerza De puta madre Y ahora Tiene que dejar restos No me jodas No No me ha dejado restos Porque A ver Pues ya está Solamente se ha añadido Como que le he derrotado Y ya está Pero no me ha dejado restos Ni sable de luz Ni nada En fin Un maestro Jedi Menos en la lista Uno que he matado Ahora Toca ir a por los demás Pues bueno chavales Ya hemos acabado Toda nuestra misión principal En Narsada Como ya sabéis Vamos en busca De los maestros Jedi Y los aniquilamos Y es lo que hemos hecho Hemos venido a Narsada Y hemos aniquilado Al maestro Jedi Después de hacer Todo lo que hemos tenido que hacer Así que Ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué toca hacer? Ahora toca Hacer misiones secundarias Aquí en En Narsada Es lo que toca ahora Así que Vamos a terminar Todas las misiones secundarias De Narsada Y Eso Veamos Tenemos varias cosillas Que hacer Vale Nos han regalado Una misión así Por la cara Y solamente nos queda Un compañero de equipo Que en teoría Ya lo tenemos Si es que Ya lo tenemos Es solamente poner el chasis Al HK47 Y Y ya lo conseguimos Así que Solamente queda ir Al Kondébano Y ya tendríamos El último compañero De este juego Lo que os dije Hace unos cuantos capítulos Podéis usar El aerodeslizador Lo podéis mejorar Y todo eso Para desplazaros Por todo Narsada Que Narsada Es muy grande Y es un pateaco Enorme Desplazarse por Narsada Yo no lo voy a hacer Pero vosotros podéis hacerlo Y además se consigue Influencia Con Atom Si lo tenéis en equipo Ahí Y con T3, M4 Y Baudur Me parece que también Vale Ahora lo único Que estamos haciendo Son las misiones secundarias Para Terminar De una Narsada Y no volver aquí Nunca más Que no hay ganas Vale chavales Al llegar al Al Kondébano Hemos recibido Este mensaje De Kelborn Un mensaje De Kelborn Y eso significa Que tenemos que volver A Baxun Porque la guerra Entre Onderon O sea La guerra que hay en Onderon Entre Baclu y Talia Se va a disputar Entonces Se pueden hacer dos cosas Podemos ir Podemos ir ahora mismo Podemos ir ahora mismo O podemos dejar esa guerra Para más tarde En el juego Y hacerla En otro momento Pero podemos resolver Ya el conflicto De Onderon Lo que pasa es que Tú cuando vas a Daxun Y haces la historia Te dicen Espérate un tiempo Que dentro de un tiempo Ya se Se liará la gorda Se liará la guerra Y entonces Pues Tú te esperas Y completas Otro planeta Y cuando completas El otro planeta Es cuando Te dicen Oye Que ya se va a disputar Tienes que completar Un planeta Para que se pueda Disputar La guerra Entre Baclu Y Italia Vale Vamos allá Hablar con esta unidad Que la vamos a conseguir Ya Ya está Hemos conseguido El último personaje De este juego Un Extra Dance End Stat Res Mark Statement But if they Can Rest Go ¿Estás listo Para servirme Droide? Pues ya está Ya lo tenemos A todos los miembros Del equipo Vamos a hablar Con la doncella Que espero que ya Sí El nivel final Por fin se va a conseguir Una Se va a convertir En una Jedi oscura Por fin Mierda Tío Puedo usarla Más cuerpo a cuerpo Tío Pero No sé Ja 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 Uf Me está quitando Bastante Pero es que Si pudiera usar Esa luz Debería poder usarlo Tío Es el nivel Final Ole Esa capoeira La voy a derrotar Ahí Sin armas Ni nada Solamente A puño Y pata No sé Aitrus Was correct There's nothing More I have already Combat Someone And I've taken An oath What I desire My father broke If I This is a It is my desire Your stan Aitrus Said I do not Believe And you I have And so Quiero... Quiero seguirme y enseñarme. No puedo. La maldición. De que la doncella le ha traicionado Ya está Por fin hemos conseguido a la doncella como ya es oscura Mira que me ha costado Sufrimiento conseguirla en esta ocasión Creo que tiene que ver con Con que luches muchas veces con ella en batalla Aparte de que tienes que ganarte Su confianza Tienes que tener mucha influencia con ella Pero por fin lo he conseguido Me ha costado sangre y sufrimiento Betrayal Betrayal Mestre Ella es tu asistente Mestre Es la verdad ¿Tienes confundir? No, mestra Pero es un signo Pues ya está Ya lo hemos conseguido todo Ya podemos tomar el camino Que nos salga de los putos cojones Ya me da igual perder influencia Con la doncella Me sale todo Del nabo Voy a hacer lo que me salga del nabo Tío Ya tengo a todos los compañeros Que puedo ya de ahí Porque He conseguido a Hanhar En vez de Mira Pero Mira Está chupadísimo Nada más Terminas la historia Del yate de Goto Ya puedes tener a Mira Como Jedi Está más chupado imposible Ya Es que lo tengo todo Ya puedo hacer lo que me salga De los cojones Y hundirme totalmente En el lado oscuro Ni influencia Con los personajes Ni nada Tomad por el puto culo Tío De los cojones En los que me sale Ni nada de los policymakers Es önemli Se ojal yate Sí Sí Estatamiento. Esto es todo lo más importante desde que durante mi inspección rutina de todas las rutas de escapar de este vehículo, Hice una descubrimiento interesante. Estatamiento. ¿Por qué alguien cerraría un computador? C3PO y R2D2. Son como esas versiones. Lo que pasa es que es un C3PO malote. Barrio Bajero. ¡Flipo con mi polla! ¿Dónde está mi sable de luz? Aquí, mi sable. Por cierto, ya estoy totalmente en el lado oscuro porque me gustaría... Aún falta un poquitín, solo un pelitín. Vale, me pongo a Doncella. Y... Me podría poner a Goto o Aton. O incluso a Mandalore o Hanhar. No sé tío, es que me da igual. Eh... Voy a ponerme a Goto, ya que lo acabo de conseguir. Aunque a que... Al que sí que acabo de conseguir es a HK-47, pero bueno. Y ahora subimos de nivel a Doncella para convertirla, por fin, en una Guardiana Jedi oscura. Puff, y en este punto de historia no tenemos una mierda de sables de luz. Yo, en otras ocasiones, sobre todo en mi serie anterior, en el lado luminoso, ya he tenido un montonazo de sables de luz. Pero solamente tengo, creo que tres. Si tengo tres, y además dos son una mierda, porque dos son sables de luz cortos. No me han dado ninguno de doble hoja, aunque si vamos a Daxun conseguiremos uno de doble hoja. Seguro. Y uno de empuñadura simple, o sea, de una mano que no es de doble hoja, también conseguiremos fijo. En la historia de Daxun y Onderon se consiguen varios sables de luz. Varios, no uno. Así que... Vamos allá. Dotes, 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 dotes... Buah, esta que ya tiene casi todas las dotes. Vale, le voy a poner... Lanzar sable... Y lanzamiento avanzado, sí. Y además le voy a vestir un poco, no me jodas. Túnica de paraguano oscuro. Así me gusta. Y le voy a poner la bala de la doncella. De puta madre, chavales. No sabéis todo lo que me ha costado conseguir esto. Bueno. Eh... Ahora lo que toca es irnos a la zona de ocio. Ahora sí que me voy a acordar del nombre para toda mi puta vida. Zona de ocio, cojones. Tuve que ir a comprobarlo y todo como se llamaba. Porque no me acordaba. Y tenemos que hacer varias cosillas aquí, importantes. Ya me da igual perder influencia. Me da igual mandar todo a tomar por el puto culo. Ya... Tengo mi cometido. Si se gana influencia con los compañeros es o para averiguar más de la trama, que eso me la sopla. O para convertirles en jedis. Y es lo que he hecho. Les he convertido en jedis oscuros a todos ellos. Yendo por el lado luminoso, está chupado convertir en jedis a todos. Pero yendo por el lado oscuro, es muy difícil convertirlo. Tienes que doblegarte un poco y conseguir algunos puntos del lado luminoso. Y ha sido lo que... Lo que he hecho con Vahodur y Aton. Vale, voy a guardar la partida. Ahora que he hecho muchas cosas. Aquí, aquí. Tienes que donde se quedarse. Me acuerdo. Tienes que abandonarme a la parte de la derecha. Tienes que así derrobar saben grande y conseguir algún otro lado despfo. Al пров Stay. Tienes eso. Tienes que abandonarme. El bor ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias al poder de la fuerza puedo pasar! Vale, vamos a hablar con Geredy Aquí está ¡Ah! 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 No ¡Ah! 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 Vale, y ahora entremos aquí que tenemos unas cosillas que hacer Recojamos los restos de los soles gemelos Y ahora para esto necesitamos el sigilo, chavales, para esto Ahora veréis Con eso sabemos que tiene problemas con Goto Y ahora hablamos con este camarero De puta madre, así de gratis Y ahora venimos aquí Esta es una misión bastante interesante Vale, vamos ¿Qué clase de acuerdo? Si cae de la doncella Si, esta Esto es una referencia a Star Wars Episodio 6 Vamos a ver un momento ¿Qué piense? ¿Está dispuesto a hacerlo? Muy bien, bailarás para Boga Y nos regalan un vestido Que es igual que el de la Princesa Leia en Star Wars Episodio 6 Vale, ahora bailaremos para Boga Y ya veréis para qué sirve todo esto Y lo del zumo de... Y lo del zumo ese que hemos pillado en el bar y todo eso Porque hay un almacén secreto de Boga Que contiene objetos interesantes Yo en una ocasión encontré un sable de luz allí Así que imaginaos Nos puede tocar un sable de luz Es como la lotería Jajaja ¡Venga coño! Ni siquiera he hablado aún con Boga Y ya nos hemos pasado una alzada Esto es la polla Hostia, que tetamen Vale, este es el primer paso Dormir a Boga Le podemos pedir que se despierte para hablar con él Y ahora Activamos el modo sigiloso de nuevo Y lo que tenemos que hacer Es esto Servir el zumo de Juma Para que los sabuesos cats Los perros esos Lo beban y se duerman Y entonces ya podemos pasar al almacén secreto de Boga Pobre Boga No ha tenido nada de importancia en esta serie A ver ¿Qué nos dan? A ver si son cosas buenas De momento es puta mierda Puta mierda de momento Vamos Armadura de consejero y el 6 Lo único interesante Y aún así Tampoco es Tampoco es de Muy interesante Que digamos Y además la armadura de Inidia Doce y Sonsa Tiene más Más defensa Es que es una gilipollez Como una puta casa Tío Yo no me lo explico Y en una ocasión Me dieron un sable de luz ahí Pues vale chavales Ya hemos terminado Todas las misiones secundarias De Narsada Y por lo tanto Hemos terminado Narsada Tanto lo principal Como lo secundario Ya sabéis que nuestra misión Es ir en busca de los maestros Yedais perdidos Y acabar con sus vidas Ja 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 Y es lo que hemos hecho Así que volvamos a la Conde Ébano Y dejaremos ahí El capítulo Y ya en En el próximo capítulo Supongo que iremos a Onderon Si Iremos a Onderon y a Daxun Para terminar el conflicto Entre Baclu e Italia Y obviamente va a ganar Baclu Porque yo me pongo En el lado de los malos En el lado del lado oscuro En la anterior serie Hice que gana la Talia Y en esta haré que gane Baclu Va a estar bastante interesante Y es mi parte favorita De todo el juego Lo de la guerra de Onderon La verdad es que Daxun y Onderon No solo la parte de la guerra Que vamos a ver en los próximos capítulos Sino Lo que ya hicimos Es mi parte favorita del juego Me encanta Me encanta todo lo que hay que hacer Y lo de los mandalorianos Lo de resolver el crimen De Dagon Gend Intentar reunirse con el maestro Acabar para luego Que sea un intento fallido Por culpa de Tobin Mola todo mucho Y mola mucho La ciudad de Isis Los planetas en sí Está todo muy guapo Bueno y de vez en cuando Va metiendo mejoras A los droides Y ahora mejorará remoto Pero podríamos usar tu ayuda en una guerra de fuego No te preocupes No te preocupes Tienes tiempo Tienes tiempo Quiero ver No te preocupes Si Me ayuda Supongo que... Solo pensaba que... Yo hubiera... Claro... Tengo que... Hay algunas cosas que veo... Muy bien... Ahora vamos a hablar con Creya y terminaremos el capítulo Tío, no sé por qué se me cambia agresiva todo el rato... Si, quiero que me enseñe más de la fuerza... Esto... ¿Aún no? Joder... Pues no sé cuándo... Pues bueno, chavales... Lo dejamos ya aquí... Si queréis hablar con Hanhar o con quien sea podéis hacerlo y... Aprender más sobre su historia, yo paso... Así que en el próximo capítulo volveremos a Daxun y a Onderon... Y resolveremos el conflicto que tienen... Esos... Esas dos facciones, las facciones de Abaclu y la de Italia... Y pondremos a Abaclu victorioso y que se haga con el poder de Onderon... Justamente lo contrario que hicimos... En el lado bueno, en la anterior serie que hice para el canal de este juego... Así que... Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido... Y en el próximo... Ya sé lo que toca... Adiós...